y doctor se presentaron los nuevos equipos de samsung como los vio usted le gustaron le latieron lo que lo que presentó la gente de samsung la verdad es que sí es esa gama me es muy interesante de mercado en este país con unas prestaciones que ahorita platicaremos más adelante pero me siento como con muy pocos meses de diferencia hablando de algunas como cosas de la gama alta no y como que ya las tenemos en esta gama me es muy muy interesante si vamos a ir puntualizando algunos pormenores ya para toda la gente que nos está escuchando en radio en este momento estamos presentando un resumen en vídeo de la presentación que como nos ha ido acostumbrando la gente de samsung ha sido muy visual a través de escenarios virtuales muy llamativos la gente de samsung ha trabajado muy bien el tema de sus escenarios a mí me tocó algunos eventos en nueva york con utilización de pantallas muy muy interesantes y bueno este evento no fue la la excepción y obviamente este fue el marco para presentar sus nuevos equipos de la serie a que recordando y un poco poniendo todo en contexto la serie a para samsung son sus equipos de media gama media gama alta por así decirlo pero que la verdad si ya analiza sus prestaciones pues la verdad es que ni tan media es muy buenas características punto importante son los equipos que desde mi óptica y bueno creo que los analistas tampoco me dejarán mentir son los equipos que le hacen el número es decir si la serie s es importante si también quizá la serie note pero la serie a es la que vende más y es la que en general le hace ganar pues muchos adeptos y muchos fanáticos que presentaron presentaron a 72 a 52 y a 52 5g sin embargo al momento lo confirmado para méxico y lo que estuvo compartiendo pues amablemente las los ejecutivos de esta compañía fueron justamente a 72 y a 52 que pues básicamente están mostrando cámaras mejoradas una pantalla con desplazamiento mucho más fluido sobre todo por por la frecuencia que tienen con la que están contando también con una certificación para resistencia al agua al polvo y obviamente batería de larga duración están pensados estos equipos para un público mucho más joven pues quizá ya el último estrato de la generación x incluso podríamos mencionarlo pero pues sí o sea creo que van con todo para todo el tema de millennials sobre todo por el costo es decir no son los equipos volvemos a repetir más económicos pero pues sí que no alcanzan los precios más altos de sus series más importantes en el caso del a 52 y una pantalla full hd plus de 6.5 pulgadas la cámara posterior es cuádruple con hasta 64 megapíxeles mientras que la frontal es de 32 megapíxeles 6 gigabytes de memoria ram y 128 gigabytes internos esto de acuerdo a las especificaciones mandadas para méxico la batería es de 4500 miliamperes tiene carga rápida 25 watts en la carga rápida el sonido es akg hay que recordar que akg es una de las compañías de samsung que adquirió y que han utilizado para implementar el sonido en sus dispositivos también son compatibles con dolby atmos este equipo obviamente es 4g hay una versión bueno en las otras versiones también podrían ser 5g pero bueno se habla que este es únicamente 4g android 11 y obviamente carga a través de usb tipo c y está también el galaxy a 72 con una pantalla full hd también de 6.5 pulgadas la cámara posterior es de hasta 64 megapíxeles la frontal también de 32 6 gigabytes también en memoria ram 128 gigabytes de memoria interna la batería está si es superior 5000 miliamperes carga rápida también de 25 watts android 11 4g y entrada usb tipo c pues los colores vienen un color pues ya más violetuco azul negro y blanco el blanco desde mi perspectiva se ve muy bonito el azul también porque es un azul pues ya saben el típico azul chiclamino si no es un azul cielo mucho más bonito y creo que pues por prestaciones creo que incluso hasta por diseño se ven bien o sea usted tradicionalmente no a usted no le ha gustado tanto el diseño de los samsung pero como como ve en este equipo en este caso estos equipos doctor pues fíjate esta vez me llama la atención porque me gustan se van como algo más simple no o sea colores pasteles como mucho más como sobrios no y en el módulo de las cámaras me pareciera sin verlo físicamente que sobresale pero no sobresale tanto como en aquellos tope de gama que manejan que tiene que ver muchas con la óptica y estos zooms que manejan y creo que está muy bien muy bien logrado con una simetría muy bonita pero también me gusta que en este teléfono empiece a encontrar ya cámaras hasta creo que tienen teleobjetivo me parece y puedes tener algún acercamiento entonces creo que empiezas a tener esa gran prestación de un teléfono con una carga de digo con una batería hasta de 5000 miliamperes carga rápida cámaras con teleobjetivos como un teléfono muy bien armado exactamente por ese mercado que dices un segmento que está y que no tiene que ser un tope de gama porque tiene un teléfono con grandes prestaciones una gran cámara frontal para poder hacer contenido para tiktokkear como les gusta a los chavos no y empezar a hacer ese tipo de cosas y creo que creo que aquí samsung va a ser un caballo de batalla muy importante en este segmento que además no está fácil porque es muy peleado y que tiene competencia muy buena claro y creo que están ofreciendo algo bueno ahora también o sea en ese sentido también hay que tomar en cuenta que lo que mostramos las analistas es que samsung no perdió lugar o sea digamos que quizás si tuvo alguna y porcentaje a la baja en algunos con respecto a algunas pues datos de alguna consultora pero en general le fue bien o sea mantuvo su posición y en este caso pues por el tema de las cámaras vemos sobre todo que la 72 es el que destaca porque trae pues mucho más potencia para el tema de cámaras 64 megapíxeles apertura de f 1.8 el teleobjetivo con son tres aumentos ópticos digitales hasta 30 en el caso del a 52 tiene nada más 10 aumentos pero digitales no trae teleobjetivos es un poco también parte de la de la diferencia que podemos encontrar incluso también podrían utilizar tarjetas micro sd de hasta un terabyte o sea obviamente pues casi casi meterle un disco duro bueno una ssd pero pues bueno ya de menos tienes la opción y creo que lo mencionaste bien o sea si se ve como un equipo mucho más para creadores de contenido o sea creo creo yo que número uno cosas que podemos rescatar o sea se está viendo de manera importante que samsung está tratando que sus generaciones por año de equipos si tengan una línea de diseño se ven muy bien o sea se ven muy parejitos muy similares este el tema del módulo ya en vertical y creo que también pues si estamos ya nos estamos acostumbrando justo a ese tipo de módulos a sobresaltados porque si queremos mejores cámaras pues y además queremos un equipo ligero pues no hay de otra o sea hay que agregar esos módulos que si se ven sobresaltados también por ejemplo destaca la pantalla casi 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 sin sin líneas este pues no no trae un noche en gota pero nada más se ve la perforación en cuanto a la cámara frontal quizá algunos puedan preguntar y por qué no cámara oculta bueno seguramente ellos lo han decidido así sobre todo porque podría subir los costos y quizá este tipo de tecnologías la veríamos en otros en otros modelos pero por lo pronto no en esta serie a pero no sé si te parece a ti luís lo que quería lo que decía al inicio del comentario que hice en este en este segmento era no te parece que estamos hablando de aquellos pocos meses atrás en donde estamos hablando de algunas prestaciones y características y de repente los estamos ya viendo en los teléfonos de gama media alta y eso está padrísimo porque porque es como que siento que este segmento se está acortando y entonces genera un montón de posibilidades y ya no tienes que pensar en tener un gran teléfono con un gasto excesivo de 30 a 40 mil pesos sino puedes llegar a un segmento en donde puedes decir ok estoy gastando no es barato tener un teléfono que yo supongo no sé si tienes el precio por ahí más o menos en cuánto rondarán pero supongo que 12 13 mil 15 mil pesos por ahí máximo se hablaba de los 500 euros aproximadamente pues entonces más o menos en ese rango estamos pero ahora tienes a la mitad de precio un montón de cosas que te pueden ser un teléfono duradero creo que además samsung bien lo dices está haciendo una línea y un segmento muy muy parecido a lo que sea por no o sea te deja algo así muy claro con líneas muy específicas y ahora lo veo con esta serie no en su gama media y su gama alta se parecen y si los pusieras en anaqueles sabes que son la misma familia sí 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 totalmente totalmente ahora también destaca que pues la comunicación hacia méxico no habla del del 5g o sea pues sigue eso dando datos no o sea y la apuesta a ver también hay que entenderlo es un segmento en donde yo creo que no debería ser apostar ahorita por él porque si no está todavía adaptado bueno la primera parte de adaptación no lo veo ahí claro entonces no le das de importancia mejor vienes fuerte con la marca de lo que te van a consumir no le subes costos vendes más y después cuando llegue este 5g ya estaremos hablando y tal vez sea la siguiente generación que ya los trae sí la verdad es que digo creo que se vuelve otra vez samsung justo esta compañía que está pues digamos que no marcando línea como tal pero sí diciendo bueno somos los primeros del grupo o sea ya hicimos la tarea y estamos presentando entonces ahora vamos a ver qué es lo que presentan los demás en este momento en méxico pues contamos con compañías la verdad es que bastante fuertes quizá no tanto en el país en este momento pero sí a nivel mundial pero tenemos un one tenemos un realme tenemos un oppo que también seguramente van a lanzar muy buenos equipos y que ya los hemos visto incluso la misma tcl no tcl si bien se ha enfocado mucho más a gamas más quizá medias este tipo de equipos serán la competencia con la que estarán lidiando justo en el mercado y creo que va a estar bastante bastante interesante ver por lo pronto pues creo que sería sería interesante usted cambiaría uno de estos equipos o tal vez la piensa doctor o va a los ese yo soy de los de los de los que me gusta gastar en gadgets no porque además los disfruto no o sea y es como a ver a mí me gusta la fotografía y si quiero que tengan las cámaras pero fíjate en un momento de crisis en un momento así es una marca que hay que volver a ver porque pues a mí ya me limitaron mi marca favorita por ahí no la voy a volver a decir pero de repente este se vuelve una gran opción y a ver volvemos a ver lo mismo o sea si tú tienes la capacidad de cambiar por un teléfono que te va a durar varios años con un buen soporte con un buen armado pues samsung está ahí claro te está dando esta opción pues sí vamos a ver realmente seguramente va a llegar el momento digamos muy cerca ya cuando inicien ya lanzamientos para méxico seguramente no serán no pasarán más de dos semanas pero por lo pronto todo eso lo estaremos informando por acá obviamente en todas las plataformas donde estamos nosotros por lo pronto vamos a un corte para radios pues yo así el color azul a mí sí me gustó se ve muy padre la verdad es más como de lila de este clarillo así muy muy así muy de muy característico no te voy a hacer una pregunta a ver venga quién sería el gran competidor en este segmento para ti porque samsung sin duda será uno o sea yo sí lo veo ahí en el top 3 de esta gama porque siempre gusta no pero ahora a quién pondrías ahí lo pondrías así de dar duro con ellos sabes cuál o sea digamos por producto no no por no por impacto en público porque en este momento aún les falta de menos en méxico y quizá en latinoamérica pero creo que opo va muy bien muy 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 bien el find x3 que también mostraron se ve espectacular o sea cosas increíbles creo que opo se nos va a dar muy buenas sorpresas ya hay que estar bien bien atentos eso por un lado el y también o sea se habla o sea no saben la cantidad de comentarios sobre los productos del y que me llegan motorola va muy bien sigue muy bien pero siempre como que o sea buenos productos pero creo que la definición y lo ha dicho otros colegas pero no terminan por ser espectaculares o sea que le dices órale qué padre pero es muy fácil como de pronto voltear a ver estos otros y decir ay órale entonces ya se te olvida el motorola o sea no sé creo que pero es una pelea realmente interesante en en todo esto totalmente de acuerdo creo que hay una batalla buena vamos a verla y hay otros país está xiaomi compitiendo ahí están otras marcas incluso hasta los apple pequeñitos que pueden funcionar y siempre son ahí como competencia pero es un producto creo que de nicho que la gente va a querer y estás ya en la marca y te ves con un teléfono de gama alta en tus manos a un precio muy adecuado con buenas prestaciones yo creo que les va a ir muy bien si completamente completamente por lo pronto que la gente nos deje sus comentarios si los comprarían o no si les gustan si los cambiarían si estarían dispuestos a darse uno de estos a 72 o a 52 que la verdad se ven bastante bastante bien a ver si ahora si la gente de samsung no se tarda en mandármelos ojalá que ahora sí haya esa oportunidad por lo pronto